...que está por hablar el Presidente Argentino Mauricio Macri. Estamos participando en este foro económico, es raro ver al Presidente hablando en inglés, no estábamos acostumbrados, sin traducción. Y en inglés fluido. Claro. Dice que es una muy buena chance para nuestro país. Una buena oportunidad que nos brindan nuestros recursos naturales para buscar inversiones. Bueno, el que está comprometido obviamente a llevar estos temas, ¿no? De fomentar nuestros recursos, nuestra industria. Y ahora va a recibir preguntas seguramente, ¿no, Andrés? Sí, antes de esto se reunió con periodistas argentinos. Y si tenemos tiempo te lo cuento ahora, y si no en un minuto nada más. Pero lo más importante es que, textual, leo, según la agencia de noticias Telam, estimó la inflación para este año más cerca del 20% que del 25% y le pidió colaboración a los gremios en las negociaciones paritarias. Y si en esta transición estamos ordenando el desbarajuste heredado, estas cuestiones generalmente terminan en crisis económicas y esta vez no es así. Ahora hay que asentarse, espero que haya colaboración de Hugo Moyano y los gremios, esto se lo dijo, repito, en una reunión anterior, pero con periodistas argentinos no internacionales. Recordemos que está junto a él el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Así es. Y a su derecha la persona que coordina el debate, ¿no?, entre preguntas y respuestas. Y hace minutos se reunió con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, donde el tema central fue el narcotráfico, el avance del narcotráfico en la región, y la forma de encarar entre todos los países de la región la lucha contra este flagelo. A ver, escuchamos al Presidente. Dijo que está dispuesto nuestro país a trabajar en conjunto con el Presidente Barack Obama, contra el terrorismo y otros temas que aquejan. De inclusión y de cambio climático. Es el mismo optimismo que estoy refiriendo, así que no creo que ese será un problema en el futuro. Y también, sobre eso, tuvimos una reunión ayer con el Secretario de Secretaría Jack Lew, como todos saben. Y Jack Lew, básicamente, decidió, después de esa reunión, y después de unas semanas de discusiones, que los Estados Unidos cambiará la forma en la que votan en las organizaciones internacionales y financieras, no van a votar por no solo por ninguna razón. Bueno, dice que a partir de la reunión que mantuvo ayer, Estados Unidos va a cambiar su voto, su veto a los créditos para nuestro país, y que a partir de ahora, obviamente, esto va a favorecer a la Argentina. Justamente destacábamos eso en la reunión de ayer, y que tiene, en simultáneo con la reunión con el vicepresidente norteamericano, el tesoro norteamericano es quien destrabó esta imposibilidad que existía desde el 2011. Estos son para los créditos, por ejemplo, del Banco Mundial, para con nuestro país. Y bueno, la segunda cosa era la división. Nos hace más sencillo el trabajo. Nos acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en la Argentina, Sergio Massa, del Partido Peronista, con seria posibilidad de terminar siendo el que conduzca el Partido Peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto en la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos, y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas con todos los países del mundo, no poniendo diferencias ideológicas delante de las mejores soluciones. No nos pueden impedir que tengamos las mejores soluciones, conflictos ni internos ni externos. Así que esta es la visión que tenemos. Presidente, Carol Guerrero de Deutsche Welle Televisión. Usted se ha distanciado un poco de Venezuela. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que Venezuela, el gobierno de Venezuela, Venezuela se ha distanciado del respeto a los derechos humanos. Ese es el problema fundamental. Yo tengo principios y no los cambio. Lo que he expresado es mi vocación porque el gobierno venezolano respete las libertades de aquellos que participan en política desde la oposición. Y lo que ha hecho de meter presos a muchos de ellos sin realmente causa que lo justifique, va en contra de eso. Eso es lo que he pedido, que se revea. Thank you very much. The lady in the middle here, please. Hi, Gabrielle Steinhauser from the Wall Street Journal. Last week's talks restarted with the holdout creditors and there was a first snack on a non-disclosure agreement that the creditors have demanded. Has that since been resolved? And how are the talks going now? When do you expect a conclusion? Thank you. Not yet. Before Alfonso can say some about all these subjects that is under his responsibility, I want to insist that after so many years of conflicts, we have expressed and we had act in consequence traveling to New York to personally say that we are ready to reach and settle an agreement in fair conditions and we are ready to work on that. We were ready to travel the 25th of January and the Mediator Pollack demanded to postpone it to the 1st of February. So we are looking forward to solve the problem as soon as possible. But I insist that we have to find something that could be balanced for both parts. Bueno, la periodista le preguntaba por el tema de los holdouts, si estaba resuelto y el Presidente Macri dijo que todavía no y que están actuando en consecuencia y que con los viajes que hubo a Nueva York están justamente tratando este tema pero que se pospuso la reunión del 25 de enero al 1ro de febrero. Y que esa, y se pospuso por pedido justamente los abogados o los representantes de los fondos buitre, ahora está ampliando Pradegay sobre ese tema. Pero viste, cuando le dijo no, fue tajante Macri, no es que puso dudas, no. Estamos intentando, pero todavía no. Exactamente. Presidente, Daniel Galvalice de la agencia TELAM. Le quería hacer dos breves preguntas. Una, usted anunció que se volverá a colaborar de parte del gobierno con el FMI con respecto al artículo 4 para la elaboración de informes y quería preguntarle por qué ha decidido eso luego que fue discontinuado. Y la segunda, si el retorno al mercado de capitales se espera el retorno para pedir créditos hasta la resolución del conflicto con los holdouts o si se piensa hacerlo antes. Gracias. Thank you very much. If you just pass the microphone to the lady next to you, we take the second question. Mr. President, I'm from Hong Kong Phoenix TV. I'd like to know your view on Asian Infrastructure Investment Bank because Argentina showed interest to join the membership since last year. on how do you see its role in South America. Thank you very much. Thank you. Well, let me start by the second question. I expect that the bank will fulfill an important role. We are looking forward to boost production in food, in energy, in sustainable mining, tourism, and for all that we need a huge investment in infrastructure. So we are looking forward and we are here to convoke everybody that is in capability of building, constructing, and operating. So in terms of PPP, that's something that we are going to use as an important tool. En lo primero, que creo que también Alfonso amplíe, lo que hay que entender es que nosotros hemos, nos hemos comprometido a decir la verdad. Y no tenemos nada que ocultar. Con lo cual nosotros podemos informarle al mundo todo lo que vayamos haciendo sin por eso perder ningún tipo de independencia. Nosotros vamos a hacer lo que pensemos que es lo mejor para que nuestro país pueda crecer. Que nuestra gente pueda tener trabajo. Que podamos lograr llegar a pobreza cero. Y eso lo vamos a hacer con absoluta transparencia. Es un gobierno abierto donde toda la información va a ser pública. Y en esa dirección también vamos a informar al fondo según el artículo 4 de cualquier información que requiera. Sí, para agregar a esa pregunta, hoy tuvimos una reunión junto con el Presidente del Banco Central de Argentina, con la Directora del Fondo Monetario Internacional. Acordamos que en un plazo muy breve vamos a dar a publicidad todas las evaluaciones que viene haciendo habitualmente el Fondo Monetario Internacional acerca de Argentina. Y esto quiero aclararlo, porque todos los años hay un informe del país que el staff del fondo presenta al directorio. Ese informe existe, solamente que las autoridades de Argentina elegían que no se publique. Nosotros, por decisión del Presidente, como lo acaba de decir, queremos que se publique, que todo sea transparente. Y en ese marco, el próximo informe será cumpliendo con el artículo 4, con lo mismo que se venía haciendo antes, solamente que nosotros lo ponemos sobre la mesa para que se conozca. Esta transparencia también es la que pedimos, y aprovecho para volver a la pregunta anterior, sobre los holdouts y la pregunta de la NDA. La misma transparencia en ese aspecto. Queremos tener una negociación que esté abierta para que todos se puedan ver. Entonces la idea de la transparencia es la misma idea del Presidente que ha sido muy claro de acuerdo a la libertad de expresión. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no tenemos problema en que otros evalúen lo que hacemos y que hasta incluso sean críticos con lo que hacemos. Pero que quede claro que estos informes los viene haciendo el Fondo Monetario Internacional una vez por año durante los últimos años y que Argentina no ha cumplido con el artículo 4 fundamentalmente en no dar a publicidad esa evaluación y no tanto en no ser evaluada. El mercado de capitales. El mercado de capitales, nosotros ustedes saben que ya hemos tenido acceso al mercado de capitales locales en el mes de diciembre con una colocación de mil millones de dólares. Era un bono en dólares que se vendía contra pesos. Hicimos una licitación esta semana que declaramos desierta en el mercado local porque entendíamos que la tasa que nos estaban pidiendo era muy alta. También fue un momento muy particular, como ustedes saben, de mercados donde había poco interés por mercados emergentes. Así todo, logramos canjear alrededor de 500 millones de dólares de un bono que vencía en el 2017 y lo llevamos hacia el 2020 bajando la tasa de interés. Entendemos que hay fondos y recursos disponibles en el mercado local suficientes como para ir financiando o para ir cubriendo las necesidades de financiamiento y de modo tal de no tener apuro para avanzar en la otra cuestión. La otra cuestión es cuanto antes posible, pero también dijimos de la manera más justa posible. Hola Presidente, soy Ana Clara de Revista Época de Brasil y me gustaría preguntarle, ya que usted dice que intentará cambiar muchas cosas en Argentina, habrá cambios en Mercosur y cómo será el acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. Hemos hablado de eso con la Presidenta Rousseff cuando la visitamos con la Canciller. Ambos queremos avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. Queremos que intentamos, y hemos hablado en varias de las reuniones que tuvimos estos días también acerca de la necesidad de intercambiar propuestas simultáneamente en este primer trimestre de este año para que el proceso comience. Así que soy optimista que podamos avanzar en esa dirección.